La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso nosotros debemos procurar en nuestra vida cristiana, prepararnos también para ese encuentro con Dios en nuestra resurrección. El Evangelio que hoy nos presenta la liturgia es de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Nos habla sobre la resurrección y tal vez un error, de hecho un error que propagaban los saduceos mencionados hoy en el Evangelio, que no creían en la resurrección y por eso querían también hacer una pregunta a Jesús sobre esta situación. Si un hombre muere dejando una viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano, lo había dicho Moisés. Jesús les hace entender que estaban en un error. Ellos también colocaban por ello el ejemplo de que sucedió siete veces, le sucedió siete veces a una mujer que al morir el hermano la tomaba como esposa. Por eso le preguntaron el día de la resurrección de cuál de los siete hermanos será mujer. Están en un error. Es la respuesta de Jesús en el Evangelio. Porque no entienden las Escrituras y el poder de Dios. Podríamos nosotros también caer en este gran pecado, en este gran error de desconfiar de las Escrituras, desconfiar del poder de Dios, por no entender la resurrección que profesamos siempre en el credo, en ese encuentro con Dios en la patria eterna, en la vida eterna, ese encuentro para el cual también nos estamos preparando todos. Y Jesús les recuerda que es un error porque en la resurrección ni los hombres tendrán esposa, ni las mujeres tendrán esposos, dice Jesús en el Evangelio, porque todos serán como ángeles. Esta es la resurrección a la que estamos llamados todos y a la que creemos y en la que profesamos nuestra fe y a la cual nos estamos preparando. Nos preguntamos el por qué. Porque Dios es un Dios de vivos. Es un Dios para todos. Para quienes estamos peregrinando y para quienes ya han resucitado a la vida eterna. Y nosotros no podemos llevar las categorías humanas de nuestra vida terrenal al cielo. Luego de esa trascendencia, luego de ese paso a la eternidad, como dice Jesús en el Evangelio, ya pasamos a esa categoría angelical de disfrutar de la resurrección del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestra actualidad? Prepararnos para ese encuentro con Dios. Si el error está en desconfiar en las Escrituras y en el poder de Dios, debemos acrecentar nuestra fe. Debemos vivir nuestra fe plenamente en Jesús, que nos promete la resurrección. Esperar, vivir la esperanza de la resurrección a la vida eterna. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.